Una mirada al pintor pacense Toto Estirado. Bajo el título Exorcizar la Nada, el Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge una muestra del autor... ...con 45 obras de pintura al óleo y técnica mixta de la colección Fernández Berjano. Un recorrido por el lado más vitalista, bohemio y filósofo del autor. Es un artista que ahora está recibiendo, como siempre suele ocurrir, los reconocimientos... ...por su pintura, fue un personaje peculiar, fue un pintor peculiar, todos ustedes. Que tuvieron la oportunidad de conocerlo, estarán de acuerdo conmigo. Y queríamos, en este Museo de la Ciudad, tener una exposición de este personaje, de este pintor tan nuestro... ...que paseó nuestras calles, que nos hizo sonreír. Una exposición ciertamente pintoresca y atípica, porque hasta ahora se ha venido hablando... ...en este mismo acto se ha seguido hablando y se seguirá hablando, más que de la pintura de Toto, de Toto. José Antonio Estirado Cruz, fallecido en 1994 y bien conocido en típicos rincones de la ciudad... ...como el Mar de la Marina o el Sótano, ha visto como la ley implacable del arte no ha sido esquiva con él. En vida, sus obras eran a menudo mal vendidas y en ocasiones hasta intercambiadas... ...por un sencillo bocadillo de calamares. Hoy, muchas de ellas se cotizan por encima de los 6.000 euros. He llegado a tener de Toto más de 200 cuadros, más, de Santana y en fin, y muchas veces... ...por necesidad de él, dejándole dinero, y déjame esto, tal, me dejaba cuatro cuadros... La exposición de este representante del underground pacense, si alguna vez lo hubo... ...se puede visitar hasta el próximo 17 de mayo con entrada libre. ¡Gracias!